hola chicos y chicas bienvenidos al canal hoy tejemos estas lindas estrellitas amigurumi las pueden realizar en los colores que desean si cambian la lana cambiará el tamaño espero que les guste y vamos a comenzar los materiales que utilicé fueron hilo de algodón un crochet de 2.25 milímetros un marcador de puntos una tijera un poco de relleno para peluches una agujita lanera y comenzamos realizando un anillo mágico dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos inserta trae hilo y atraviesa los dos aritos así se realiza un punto bajo y cuando tengas tus 6 puntos bajos sostén tira y cierra el anillo comienza en el primer punto y ahí vamos a realizar un aumento un aumento son dos puntos bajos en el mismo punto esto lo vamos a repetir en cada uno de los puntos es decir lo realizamos 6 veces y al final tendremos 12 puntos bajos ajusta nuevamente tu anillo mágico si es necesario y ahora vamos a realizar un punto bajo justo encima del anterior lo marcamos y este es el inicio de la vuelta realizamos un punto bajo y en el siguiente punto realizaremos un aumento esto lo vamos a repetir por toda la vuelta un punto bajo y en el siguiente un aumento al final tendrás 18 puntos bajos terminada la vuelta retiramos el marcador y comenzamos nuestra siguiente vuelta realizamos el primer punto lo marcamos para saber que ese es el inicio de la siguiente vuelta y ahora vamos a realizar dos puntos bajos y en el siguiente un aumento esto lo vamos a repetir por toda la vuelta en total serán seis veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos vamos a repetir los puntos bajos ah Música Terminamos la vuelta y ahora vamos a realizar la última vuelta de aumentos y serán 3 puntos bajos, marco mi primer punto 1 2 3 y en el siguiente un aumento esto lo vamos a repetir por toda la vuelta es decir, lo repetimos 6 veces y al final de esta vuelta tendremos 30 puntos bajos Música 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 Finalizamos la vuelta podemos cortar el hilo que tenemos atrás de exceso y ahora vamos a comenzar a realizar las puntas de la estrella primero realizamos 6 puntos bajos voy a marcar el primero para que ustedes observen el proceso este es mi segundo punto 3 4 5 y 6 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ahora realizo una cadena y voy a girar mi tejido y voy a girar mi tejido de esta forma voy a saltar el primer punto y voy a comenzar a tejer en el segundo y voy a tejer 5 puntos bajos 1, 2, 3, 4 voy a retirar el marcador y ahí realizo mi quinto punto he realizado una disminución al principio y me quedaron 5 puntos bajos esto lo vamos a hacer en cada vuelta de la punta de la estrella realizo nuevamente una cadena giro el tejido omito el primer punto y en el siguiente realizo mi primer punto bajo y en esta vuelta tejemos 4 puntos bajos llevo 1 2 3 y 4 realizó nuevamente una cadena giro mi tejido omito el primer punto comienzo en el segundo y ahora voy a realizar 3 puntos bajos llevo 2 y 3 realizamos nuevamente una cadenita de altura omitimos el primer punto comenzamos en el siguiente y realizo 2 puntos bajos este es el tamaño de la punta de la estrella comenzamos con 6, 5, 4, 3 y terminamos con 2 puntos bajos ahora vamos a tejer por el lateral realizando puntos bajos será 1 1 2 3 4 y un quinto punto bajo que lo vamos a realizar en la base del punto número 6 donde comenzamos a tejer aquí tenemos esta es la base y en ese punto tejemos nuestro último punto bajo ahora solo tenemos que repetir este proceso con las otras 5 puntas comenzamos 1 2 3 4 5 y 6 una cadena de altura giramos omitimos el primer punto comenzamos en el segundo y contamos 1 2 3 3 4 y 5 una cadena de altura giramos omitimos el primero comenzamos en el segundo y realizamos 4 puntos bajos una cadena de altura giramos el tejido omitimos el primero y realizamos 3 puntos bajos y nuevamente tejemos por el lateral gira un poco observa bien los puntos y ahí teje en total 5 puntos bajos llevo 2 2 3 4 y el último en la base donde comenzamos 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 15 12 12 12 13 14 15 16 16 16 16 17 18 18 21 22 22 23 22 23 23 25 22 23 24 25 29 29 30 30 30 30 30 30 32 Ahora con la ayuda de una agujita puedes esconder este hilo aquí atrás para que no te moleste a la hora de coser. Ahora vas a tejer otra exactamente igual necesitamos dos piezas y cuando la tengas lista no cortes el hilo porque ahora vamos a comenzar a unir las estrellitas enfrentamos revés con revés y vamos a unir con puntos bajos por todo el borde. Así que toma tu crochet, tu hilo y ubicalas lo mejor posible, ubica el punto de la esquina en cada una de ellas atravesándolas las dos para unirlas así como te muestro. Y comienza a realizar puntos bajos por todo el borde. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Fíjate muy bien que estén en el lugar correcto. Asegúrate de llevar relleno hacia las puntitas de la estrella. Y continuamos cerrando nuestra estrellita hasta que quede solo un poquito donde terminamos de rellenar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la ayuda de una agujita lanera. Gracias por ver el video. Nos vemos en nuestro próximo proyecto. Que será algo muy muy lindo. No te lo pierdas.